En primer lugar, me gustaría presentarme. Trabajo en la Universidad de Cottbus en Alemania y formo parte de la red como una especie de bicho exótico porque yo soy la informática y el resto sois los filósofos, los científicos, etcétera, que os ocupáis de esos temas. Pero bueno, antes de empezar esta segunda sesión, me gustaría trasladar mi agradecimiento a la organización dirigida por el señor Ushua y también quisiera darles la bienvenida a todos los invitados y agradecerles su interés por el trabajo de nuestra red. Y en último lugar, me gustaría dar las gracias al señor Vance por sus palabras introductorias y también por el resumen que nos ha ofrecido. Es una pena que esto no pueda seguir, pero todos entendemos las razones y espero que esas ideas que hemos creado con esta red puedan inspirar a otros. Y la verdad es que es un deseo que tengo. Me gustaría ahora empezar con esta segunda sesión. Quisiera darle la bienvenida a la señora Anneli Rothkagan y con mucho interés espero la ponencia de la señora Rothkagan. Ella yo creo que se podrá presentar aún mejor que yo y bueno, les invito a que escuchen su ponencia. En primer lugar, quisiera también darles mis agradecimientos. Estoy muy orgullosa y muy contenta de poder estar aquí. Yo creo que en el año 2011 empecé a trabajar con Cult Media y bueno, yo soy lingüista de carrera y ha sido una cosa muy inspiradora para mí. Mi ponencia no hubiese sido posible de no haber recibido ese input por parte de la red Cult Media. Una colaboración interdisciplinaria y yo creo que todo eso me ha animado a seguir investigando en este campo. El título de mi ponencia es el siguiente, La ciudad sostenible. Bueno, hablamos mucho de cities, cities de todo tipo, pues yo me voy a centrar en la ciudad sostenible. Voy a hablar sobre la sostenibilidad, sobre la comunicación. La comunicación en sí es un término muy complicado porque engloba o lo engloba todo o no engloba nada. Y a mí me gustaría encontrar un camino medio y voy a encontrar, digamos, intentar encontrar el camino por ese denso bosque entre tantos términos. Estamos hablando de la sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad? Es un término como nos dice Ulrich Grobais, es un término ya vaciado de contenido. Esa es la semántica. Lo siento, soy lingüista y de vez en cuando caigo en esos términos. Pero esos términos los necesitamos en el discurso interdisciplinario porque si no, no nos podríamos entender los unos con los otros. Y poco a poco nos vamos aclarando, nos vamos apoyando y vamos llenando esos términos de contenido. La comunicación de la sostenibilidad es el gran leitmotiv y además estamos hablando de la sostenibilidad en sí. Pero como estamos hablando también de contenidos de la comunicación, sería de gran ayuda hablar sobre el concepto del debate sobre la sostenibilidad y el objeto de dicho debate. Otro enfoque se refiere a las ciudades sostenibles y yo me ocupo sobre todo de las ciudades del futuro. Bueno, el futuro. El futuro solo existe en la comunicación y no en la realidad. Y muchas ciudades del futuro solo existen en cuanto a hipótesis, hipótesis, planes, prognósticos, etc. Hay distintos modelos que son muy interesantes de observar. Pero lo que les quiero decir es que estamos ante un ámbito muy dinámico y no estamos solo hablando de definiciones, qué es la sostenibilidad, qué es una ciudad sostenible, qué es el desarrollo sostenible. No, estamos... O sea que los científicos de la comunicación dicen que es algo negociable. Aquí estamos viendo qué significa realmente. Y por lo tanto me ha gustado mucho poder hablar aquí de metáforas también. Metáforas. El espacio, por ejemplo. El espacio, yo lo entiendo como una metáfora. La ciudad se puede entender como un espacio físico, geográfico, pero también se puede entender como un espacio social, ecológico, cultural. Y después nos preguntamos qué significa espacio. Y para empezar, quiero decirles que estamos hablando de la piel, de la piel de la ciudad. Y como tenemos la ciudad como cuerpo, esa es la metáfora que estoy utilizando, o sea, el ser humano trasladado a la ciudad. Entonces, el espacio nos da un buen acceso, porque si consideramos a la piel como un espacio de comunicación, yo creo que es una metáfora muy adecuada, porque el espacio de comunicación es lo que conserva todo este espacio, lo que también penetra por este espacio. Entonces, ya podemos delimitar más el tema. ¿Qué vamos a analizar? Y si damos otro paso más, podemos preguntarnos cómo podemos interpretar ese espacio público de comunicación que no es tan visible como, por ejemplo, la arquitectura, o los repair cafés, etcétera, o la tecnología, la tecnología vial y todo eso. Eso no existe en la comunicación. Tenemos algo invisible y, sin embargo, todo eso tiene la fuerza de reunir todo el resto. ¿Cómo podemos acceder a ello? Y me gustaría explicarlo diferenciando entre cuatro niveles. La comunicación del hecho, es decir, los actores están comunicándose entre ellos. La comunicación del quién, quienes participan, quienes son los actores. Y lo que es muy interesante también, y lo que muchas veces se obvia, es la comunicación del qué, sobre qué se comunica. Hay temas, hay conceptos, etcétera. Y ahí ya estamos entrando en el debate sobre la sostenibilidad. Y además tenemos la comunicación del cómo. Es decir, cómo se lleva a cabo esa comunicación a través del lenguaje, de los sonidos, etcétera. Es decir, trazadamos un significado, hay un estilo, hay un medio de sonido para transmitir este mensaje. Bueno, ¿cuál es la idea principal de la sostenibilidad? Se repite muchas veces, pero yo creo que lleva unos cuantos años en el mercado y muchas veces yo mismo me sorprendo de la antigüedad de esas ideas. Pero se van forjando a lo largo de las décadas, se van redefiniendo, etcétera. Y todo eso, claro, se adapta al contexto de cada época. En los años 70, el Club de Roma, después de la primavera de Praga, etcétera. Entonces, la visión de nuestra tierra con los recursos limitados, etcétera. Y solo se puede hacer un uso limitado de los recursos naturales, la silvicultura, ya en el siglo XIII, en Sajonia, cuando se entalaban los bosques en Europa Central, surgió una situación de crisis y ese término ha surgido de una situación de crisis. Bueno, no quiero entrar más en ese tema, sino que lo que es muy importante es la Agenda 2021 que se acordó en el Río de Janeiro. Ahí estamos hablando de una visión, es decir, el proceso de arriba hacia abajo, sobre cuál sería nuestra idea sobre la ciudad del futuro. Por el otro lado, tenemos el bottom-up, es decir, los procesos que van desde abajo hacia arriba, para saber qué hacemos en este sentido. En el año 1992 hubo un cambio de estrategia, otra vez en principios de arriba hacia abajo, por supuesto, pero ahí se decidió implementar una Agenda para el siglo XXI. Y en esa Agenda se quiere dar mayor énfasis en las iniciativas locales. La ciudad, la ciudad como algo muy importante, la triple dimensión, por supuesto, se ha mantenido. Estamos hablando de un concepto que se forjó en el 97, es decir, la transición de la sostenibilidad al desarrollo sostenible. Y ahí vemos que eso va adquiriendo un cierto dinamismo. Tenemos no solo la sostenibilidad como concepto, sino que todo eso se ha convertido en un proceso evolutivo. Esa evolución, ese desarrollo sigue hasta la fecha de hoy. Y después se han definido las tres P's, el People, Planet y Profit, las personas, el planeta y el beneficio. Y es muy difícil definir todos estos intereses y después encontrar una vía para conciliar todos estos intereses, para saber hasta dónde vamos a ir. Y lo que he resaltado aquí en Negrita es la idea de la Agenda 21, es decir, los problemas globales tienen que solucionarse o pueden solucionarse a nivel local. Bueno, la ciudad del futuro. Existe un libro de un autor de Leipzig del año 1896 que se titula Ciudad del Futuro. Ya se ha hablado de Utopía aquí, Tomás Moro, etc. La idea de la planificación. Eso es muy interesante, es lo novedoso. Planificamos las ciudades. Las ciudades no surgen de la nada, sino que se planifican. En Inglaterra surgieron las primeras ciudades construidas y además las ciudades jardín. Es algo nuevo, por supuesto, en la historia del urbanismo, porque el jardín es igual a huerta, igual a naturaleza, y la naturaleza también se quiere llevar a las ciudades. Y por otro lado, tenemos a la ciudad funcional. Tenemos la carta de Atenas del 33 y después ya empezó la Segunda Guerra Mundial y se perdieron muchos de esos ideales. Pero en el año 2003 hubo una nueva carta de Atenas donde se habla de la ciudad como un sistema de espacio, una ciudad interconectada en red. ¿Cuáles fueron los siguientes pasos? Lo he resumido aquí. Tenemos en el año 1994 la carta de Alborg, la carta de las ciudades europeas hacia la sostenibilidad. Estamos hablando de la sostenibilidad y la sostenibilidad local. Esa iniciativa y el resto de las iniciativas que he mencionado después llevaron a una serie de conferencias en el año 96 en Lisboa. En el año 2000, coincidiendo con la Expo, se hizo una conferencia en Hannover, en el 2007 en Sevilla, en el 2013 en Ginebra y este año en Bilbao, después lo voy a mencionar también. En el año 2015, las Naciones Unidas aprobaron los 17 objetivos de desarrollo sostenible con un total de 169 criterios, porque tenemos un problema. Por un lado, tenemos el concepto y después buscamos elementos para poder medirlo. Es decir, ha habido avances en el desarrollo. ¿Hasta qué punto se pueden medir estos avances? Estamos hablando, ya les he dicho, de 169 criterios y uno de esos objetivos consiste en crear ciudades dignas para la vida, para vivir en ellas. ¿Y qué es una ciudad digna para vivir en ella? Bueno, también tenemos la ciudad más amigable, digamos, para la vida. Tenemos que hacer mucho, estamos hablando de términos, de conceptos, cómo se puede definir el futuro, algo que no existe, ¿no? Cómo se puede visualizar el futuro en la comunicación. Ya les he hablado de las metáforas, pero me gustaría que nos centráramos un poco más en el espacio. La multidimensionalidad, por supuesto, un movimiento, un dinamismo y también una estructura de elementos y de funciones que entre ellas también tienen sus interrelaciones. Si vemos el espacio físico que está rodeado por la piel, la piel que engloba la ciudad y tenemos una especie de límite, o sea que fuera, dentro, lo que hace la piel, la piel es la barrera entre lo exterior y lo interior, pero a su vez es permeable. y además tenemos esa función de contacto y de protección, la visibilidad, pero también la posibilidad de ocultar algo. y vamos a ver cómo eso encaja en la comunicación del hecho, del cómo, del qué y del quién, es decir, hasta qué punto se puede ocultar algo detrás de esa barrera. además tenemos por un lado el espacio, la piel, la sostenibilidad y el futuro son conceptos abstractos al fin y al cabo, pero en la ciudad también vemos lugares concretos. Aquí podemos distinguir entre lo que es el espacio y el lugar. El espacio es multidimensional, pero un lugar es algo muy concreto, puede ser un barrio, un edificio, un repercafé, puede ser una institución, puede ser, por ejemplo, se crean juntas en el ayuntamiento, actividades, por ejemplo, la renaturalización de las ciudades, es una actividad en la que hoy están participando cada vez más los ciudadanos, pero también tenemos la representación que son todos los documentos, todas las presentaciones en los medios sobre lo que se está haciendo en las ciudades. Y todo eso se ubica dentro del espacio, se concreta, pero en un lugar específico. podemos dar nombre a las actividades, a los proyectos concretos, ahí también se puede medir si nos fijamos en el desarrollo, en la evolución, por ejemplo, en París, en la cumbre sobre el cambio climático de diciembre del año pasado, ahí no se puede medir nada, no hay valores medibles, pero ahí se ha elaborado un marco dentro del cual se podrán establecer estos elementos para la medición. Tenemos el bottom-up como concepto y por un lado el espacio, hasta qué punto están interrelacionados ambos conceptos, lo voy a explicar más detalladamente a continuación e ilustrarlo con algunos ejemplos, pero les puedo decir que esta idea aún no está, no se ha convertido en un proyecto de investigación, o sea que todavía me queda bastante por investigar en este sentido. Ya les dije que en abril de 2016 tuvo lugar la octava conferencia europea sobre las ciudades sostenibles en Bilbao y el lema fue las acciones transformadoras y algunos de ustedes seguramente lo saben mucho mejor que yo, a lo mejor en el debate podemos centrarnos más en esos temas y además tenemos la declaración vasca sobre nuevas vías para las ciudades europeas, se habla de cities and towns, es decir, las ciudades grandes y pequeñas, los pequeños municipios, es decir, las nuevas vías para crear unas ciudades productivas, sostenibles y resistentes, resiliencia, también es un concepto muy abstracto, muy de moda actualmente y me gustaría preguntarme si nosotros estamos hablando de términos técnicos, términos técnicos que se utilizan en distintas disciplinas que tienen su tradición y ahora tenemos la participación de los ciudadanos, es decir, las iniciativas parten de los ciudadanos, entonces, ¿cómo tratan con la resiliencia? Es que no son expertos los ciudadanos, ni siquiera conocen este término. Entonces, volviendo a la conferencia de Bilbao, hablamos de tres categorías, la transformación sociocultural, la transformación socioeconómica y la transformación tecnológica. Ecológica no se ha mencionado, pero sí social, económica y tecnológica, que también está relacionada con la transformación económica. Esos puntos se desarrollan en cada una de las regiones y van destinados a los líderes locales, es decir, todas esas iniciativas pueden desenfocar en proyectos concretos, es decir, la planificación del futuro puede dar resultados muy concretos en el desarrollo de los distintos barrios, etc. Bueno, por supuesto se están desarrollando visiones, estamos en el siglo de la ciudad, nos centramos en las ciudades, etc., pero eso no quiere decir que todo lo demás no exista. Todo lo que hay alrededor de las ciudades de alguna manera también penetra en las ciudades. sin embargo, el componente social sigue dominando la calidad de vida, es un gran lema que ahora está nuevamente está de moda, es decir, queremos conseguir la máxima calidad posible en las ciudades, la máxima calidad de vida posible, o sea, que es un nuevo enfoque y también se han establecido rankings, hay distintas organizaciones que se dedican a elaborar rankings, todo eso lo pueden encontrar en internet, tenemos la organización Arcadis que por supuesto tiene un trasfondo económico y según ese trasfondo, esas ideas también se elabora este ranking y los criterios para elaborar el ranking. Arcadis edita un informe sobre el ranking de las ciudades en el año 2015 según Arcadis Frankfurt en Alemania fue la ciudad más sostenible en segundo lugar tenemos Londres en 2016 se ganó Canberra que tiene un barrio totalmente planificado y reconstruido habría que verlo más de cerca que es digamos la ciudad sostenible número uno y ahora estamos hablando ya de la ciudad ecológica de la ecociudad no solo estamos hablando de tecnología cultura economía etcétera sino que estamos hablando también de una ciudad ecológica ecología que es ecología habría que añadir lo siguiente durante las conferencias de Naciones Unidas también ha habido un cambio en la terminología porque la ecología bueno incluye la naturaleza la gestión de las formas de vida o el análisis de la vida en la naturaleza pero ahora lo ecológico o ecología se traduce como ecológico es decir amigable con el medio ambiente no solo una ciudad cercana a la naturaleza sino una ciudad ecológica sobre eso estamos debatiendo actualmente y por lo tanto le damos otro enfoque a los términos lo voy a resumir el tema financiero por supuesto tiene que haber un equilibrio entre el tema financiero la atractividad de la ciudad como lugar de vida y de trabajo y también se tienen que limitar los daños causados al medio ambiente pero la comunicación de sostenibilidad es una tarea específicamente urbana y yo me pregunto hasta que punto se toma en serio existe una comunicación sostenible y como se maneja esta comunicación sostenible en el marketing urbano me gustaría explicar algunos ejemplos que para ilustrarlo mejor la comunicación del hecho del quien engloba términos es decir tenemos el input del ministerio de investigación y educación en Alemania desde el ministerio se organizan al año unos 800 eventos sobre ese tema y todo eso también va a los medios de comunicación hay foros de expertos en internet etcétera además tenemos un mapa sonoro de las ciudades es decir se suben sonidos de una ciudad entonces los ciudadanos pueden escuchar cómo suena su ciudad es muy interesante luego tenemos el sistema el principio de bottom up es decir de la ciudad el movimiento de la sociedad de la ciudad en transición es una red que se ha creado en el 2006 una red que actúa a través de días de acción yo por ejemplo estuve en una especie de festival de cine sobre estos temas y desde ahí se hizo una publicidad sobre la red y estos encuentros se acaban en un intercambio de ropa de hortalizas etcétera luego tenemos la comunicación del que me gustaría nombrar el ejemplo de Karlsruhe del KIT la sociedad Helmholtz tiene un concepto muy interesante porque han definido qué es lo que se debería entender por sostenibilidad en la KIT también se hacen experimentos sobre la ciudad del futuro etcétera bueno es un instituto científico al fin y al cabo que tiene como misión trasladar esos conocimientos a los ciudadanos a los ciudadanos les llegan informaciones sobre qué es lo que están haciendo qué se está investigando y para terminar quisiera mencionar el ejemplo de Sabrüken existe un programa de desarrollo para espacios sin urbanizar etcétera y por ejemplo en el periódico se puede leer un anuncio una campaña a favor del ciclismo en la ciudad es decir una carrera ciclista para la protección del medio ambiente pero eso fue el título y por debajo se pone sí queremos ofrecer salud a todas las familias y mucha diversión entonces la sostenibilidad donde se queda me pregunto yo además estamos hablando en el debate diario de trabajo de la salud etcétera pero la sostenibilidad donde se queda y la comunicación de la sostenibilidad qué futuro va a tener yo creo que es un campo muy amplio muchas gracias muchas gracias Anali por esta esta conferencia tan interesante sobre comunicación y aquellos que no pueden comunicarse o que no saben comunicarse cómo llevo a estas personas eso es lo más interesante sí por supuesto podemos ampliar el concepto de comunicación porque todo ciudadano y ciudadana tiene derecho a comunicar hay que comunicarse sí todos pensamos en global pero vivimos localmente vivimos en ayuntamientos en municipios y allí es donde se vive donde uno tiene su casa y estas preguntas tienen sentido en ese contexto un momento por favor preséntense antes de hablar aunque a usted le conocemos todos pero muchas gracias por las reflexiones que nos ha ofrecido pero se refieren a ciudades europeas y las ciudades europeas están dimensionadas en base a los desarrollos de las grandes ciudades que son las que van abriendo terreno como Moscú Londres etcétera y la cuestión es cómo podemos utilizar estas reflexiones de las ciudades europeas o cómo podemos aplicarlas a las megaciudades que tienen todas las dimensiones que nos podemos plantear aquí en Europa pero que las sobrepasan y donde el desarrollo de la ciudad va más rápido de lo que pueden asumir los planificadores urbanos cómo podemos hacer una reflexión sostenible sobre esto muchas gracias por la pregunta sí tengo muchos ejemplos de Europa y he mencionado ejemplos de Europa como Bilbao también pero en la literatura en toda la bibliografía que existe podemos encontrar muchas cosas escritas sobre China o sobre Moscú que es una ciudad que está totalmente planificada y las ciudades chinas también están totalmente planificadas desde el principio y quizás porque allí tienen también espacio urbanizable suficiente tienen superficie y estas dimensiones no las tenemos aquí pero las ideas sí que son aplicables y son investigables allí mismo podemos ver cómo está funcionando y podemos ver cómo podemos recoger ideas de allí para aplicarlas aquí la ciudad sostenible independientemente de su tamaño si es grande o pequeña tiene mucho margen de juego y cada ciudad tiene que desarrollar su futuro sostenible particular es decir que por supuesto que hay otros problemas pero yo no creo que el tamaño de la ciudad sea el problema fundamental el problema fundamental puede venir del tamaño de la superficie urbanizable de las superficies verdes etcétera ¿más preguntas? si no hay más preguntas queremos dar de nuevo las gracias a Anneli por su interesante conferencia y a continuación le voy a dar la palabra a nuestro compañero Kipas Andrzej Kipas viene de Polonia y es en realidad el jefe de la red y nuestro amigo también bienvenido he dicho buenos días en polaco quizás puedo hacer una observación sobre esta conferencia no sobre la conferencia del señor Erdmann el señor Banser nos ha comentado que el concepto de la privacidad es importante y aparecía en la conferencia y quiero agradecerle el que haya traído a la palestra este aspecto del control o de la de la de la vigilancia en la ciudad porque tiene que ver con el aspecto de privacidad y muchas veces se nos olvida este aspecto de la vigilancia así que muchas gracias por plantearlo y pasamos a la conferencia del señor Kipas disculpen el retraso pero he tenido un pequeño problema con los primeros mil kilómetros y bueno no los primeros los primeros mil kilómetros han ido muy bien pero los últimos cien kilómetros han sido complicados y me han hecho llegar tarde discúlpenme de nuevo quiero comenzar con un par de pensamientos generales sobre reflexiones generales sobre el tema de la ciudad y la virtualización normalmente cuando hablamos de la filosofía de la técnica que es mi campo lo solemos vincular con el tema de la virtualización de las funciones y las posibilidades de las ciudades de su modificación y las amenazas que propone o que supone y en mi opinión esto va vinculado con tres preguntas fundamentales la primera pregunta sería qué puede ser la ciudad qué posibilidades ofrece una ciudad o la ciudad la segunda pregunta sería qué es lo que hace la ciudad qué qué modificaciones se producen y qué son las que la qué es lo que las produce y qué posibilidades hay de virtualización de esta ciudad y cuál es el origen de esta virtualización cuáles son los factores que la causan y en tercer lugar tenemos también las amenazas los riesgos que suponen o que representarían lo que no debe de hacer una ciudad cuando lo contemplamos desde el punto de vista de la filosofía claro entonces estas tres preguntas están relacionadas con muchos problemas diferentes y muchos aspectos diferentes que voy a pasar a presentarles unidos a mis reflexiones en este aspecto de la ciudad y la virtualización y la respuesta a estas tres preguntas son las preguntas que son las respuestas que conforman a una ciudad toda ciudad tiene que responder a estas preguntas para autocrearse las ciudades se diferencian entre ciudades pequeñas ciudades grandes sobre todo estoy hablando de metrópolis que tienen sus problemas característicos propios yo soy consciente de que hay diferencias entre unas metrópolis y otras y que existen aspectos diferentes en cada una de ellas pero vamos a comenzar con las posibilidades que ofrece una ciudad que es lo que puede ser una ciudad una ciudad es un lugar para puede ser un lugar para vivir para trabajar donde habitar también puede ser un lugar de estudio de formación también es un lugar de acceso a diferentes servicios como por ejemplo servicios sanitarios también es un lugar que ofrece la posibilidad de participar en eventos culturales y también es un espacio de comunicación como ya hemos oído explicar muy bien a nuestra amiga Anneli Rothkegel es un espacio de comunicación con los otros y junto con estas posibilidades la ciudad es también un medio se puede ver como un medio de satisfacción de las necesidades humanas pero al mismo tiempo es también un medio de configuración de estas necesidades humanas no se trata solo de las necesidades básicas las necesidades biológicas sociales culturales económicas sino que en general se puede decir que la ciudad es un entorno vital en el que las personas la mayoría de las personas quizás no todas pero la mayoría de las personas pueden desarrollarse y conseguir un nivel de seguridad vital y que de todo esto que se puede virtualizar cuáles son las funciones de la virtualización y en qué forma tiene lugar esta virtualización en la práctica la virtualización es un proceso en el que se pueden diferenciar tres fases en la primera fase en muchas ciudades se puede reconocer ya desde hace años que hay un equipamiento con diferentes medios es decir que hay unos medios de comunicación virtual que están interconectados pero este es el primer paso de la virtualización y es una virtualización superficial luego viene un nivel intermedio de virtualización en el que encontramos la modificación de los comportamientos de determinados comportamientos tradicionales de las personas por ejemplo el acceso a como ya hemos mencionado antes a los servicios sanitarios hay muchos fenómenos que se han ido modificando y que también han producido cambios de pensamiento y finalmente tenemos también una sustitución de estos comportamientos tradicionales que conducen a una virtualización más profunda y esto se ve en la historia hay muchos ejemplos que podíamos mencionar por ejemplo la comunicación con los demás se ha visto modificada nuestros comportamientos en la comunicación se han modificado la virtualización también libera determinados comportamientos de la esclavitud del espacio la ciudad en este momento pierde así su predominancia a través de la virtualización frente a otros medios o a otros espacios que antes eran propios y en los que dominaba claramente por supuesto que a través de la virtualización se pueden lograr muchas cosas pero no puedo llegar a satisfacer no se puede llegar a satisfacer todas las necesidades biológicas está claro también hay problemas que no se pueden solucionar a través de la virtualización y las necesidades espirituales o intelectuales no se pueden satisfacer siempre a través de la virtualización las necesidades espirituales están mucho más vinculadas directamente a las relaciones humanas por ejemplo a las relaciones interpersonales el ser humano necesita el contacto y la comunicación para poder cubrir estas necesidades no se pueden estas necesidades no se pueden satisfacer a través de aparatos sino solamente a través de la comunicación interpersonal y esto plantea también determinados límites al proceso de la virtualización segunda pregunta ¿qué es lo que hace la ciudad? ¿qué modificaciones vive y cómo se producen? ya hemos comentado que la ciudad es un medio vital pero también es una creación una creación técnica en cierto modo la ciudad se ve modificada por la técnica lo que puede llegar a ser la ciudad las posibilidades se ven modificadas por la técnica en este campo y siempre en relación con la virtualización también vemos que la oferta de la ciudad lo que la ciudad ofrece está determinado por la relación entre las personas y la técnica económica y en este sentido la técnica en la ciudad permite en cierto modo prolongar la naturaleza humana las funciones orgánicas reforzar la ciudad y a veces sustituir determinadas funciones estas funciones a través de la virtualización pueden llegar a una mayor interconexión en la que algunos de los principios básicos de la ciudad se ven sustituidos estoy hablando de la relación entre los seres humanos y la técnica la prolongación o el refuerzo o la sustitución o el alivio o la descarga de determinados aspectos se podría reflejar en un ejemplo muy claro como es por ejemplo el tráfico urbano pero la virtualización además permite esta descarga o este alivio de determinados servicios siempre que pero supone a la vez una dependencia del aspecto material tiene una limitación material como lo podría explicar lo podríamos explicar a través del concepto de utopía pero creo más bien que los humanistas por ejemplo parten de la base de que hay unas limitaciones físicas corporales que limitan también la virtualización en este sentido la dirección de la evolución de la virtualización tiene unos límites en todas las funciones principales de una ciudad también podemos ver un vínculo con este problema de los límites de la virtualización por ejemplo ya lo indico aquí en la diapositiva varios ejemplos enumerado varios ejemplos por un lado la virtualización libera espacio y tiempo por ejemplo para la formación a través del e-learning o la participación en eventos culturales ya no hace falta estar allí en persona sino que se puede asistir a un evento cultural o a la formación online desde casa no se puede asistir a todo pero a gran parte de las cosas y es casi igual que estar allí la virtualización permite permite una presencia casi continua y un acceso casi continuo a la comunicación con los demás independientemente de la ciudad y ahí es donde la ciudad pierde ese papel predominante del que hablaba antes antes la ciudad era el lugar donde se encontraban las personas y donde tenía lugar la comunicación y luego tenemos también como resultado un encierro en determinados espacios existe el riesgo de quedarse encerrado en esos espacios desde los que se accede a la virtualización a lo virtual como por ejemplo en los propios domicilios y luego hay una sustitución de las acciones reales la interacción real a través de una comunicación y de comportamientos virtuales que muchas veces tienen un significado ambivalente tiene una parte muy positiva pero tiene otra parte más irreal o menos menos clara más supone un riesgo al fin y al cabo la virtualización creo que en la virtualización la ciudad pierde parte de su carácter propio y único su diferenciación frente a otros espacios no urbanos y pierde este papel predominante que comentaba antes frente a otros espacios no urbanos la ciudad ya no es el factor más importante para la comunicación o para el encuentro o para otras o para cubrir otras necesidades humanas que antes sólo se podían satisfacer en la ciudad la virtualización permite liberarse del espacio y del tiempo en cierto modo a través de la virtualización se desarrollan las llamadas ciudades inteligentes que en general están relacionadas con la tecnificación de determinadas funciones de la ciudad y hay un crecimiento de la dependencia de la técnica la ciudad como comunidad se conforma entonces a partir de una razón doble por un lado se basa en la confianza frente a las personas que sería el resto de los ciudadanos y ciudadanas pero también empieza a basarse eso en la confianza en la técnica y este es otro efecto que se ha visto modificado por la virtualización estos dos tipos de confianza se ven afectados por la virtualización las relaciones interpersonales empiezan a tener lugar a través de las tecnologías inteligentes las intenciones de las personas se quedan entonces escondidas detrás de la tecnología y la confianza esta confianza también en la técnica puede acabar haciendo que las personas dependan de la técnica y esta confianza también tiene relación o puede tener una relación con un riesgo vinculado a esta confianza que es el riesgo del que hablaba Anthony Giddens cuando hablaba del conocimiento del débil conocimiento inductivo o de un conocimiento inductivo débil existe un riesgo de desarraigo que va de la mano de un nuevo nivel vital que se queda en una mezcla entre elementos reales y elementos virtuales hay como una mezcla que puede llegar a ser peligrosa o arriesgada por el desarraigo y si nos miramos si estudiamos de cerca estos riesgos o estas amenazas que son las que nos van a indicar cómo no debe de ser una ciudad podríamos hablar en primer lugar de esta dependencia de la técnica podríamos hablar también de las relaciones entre las personas que adquieren un carácter apersonal que está relacionado con muchos problemas de criminalidad por ejemplo y esto afecta especialmente a los jóvenes a estas nuevas generaciones que necesitan unos contactos digamos que los niños y las personas mayores los ancianos necesitan un contacto personal directo pero toda la franja de edad entre los niños y los ancianos son las personas que más afectadas están por esta cultura virtualizada y dependen mucho de estos medios los jóvenes se ven muy afectados pero no tanto la infancia y la tercera edad con la tercera edad existe un riesgo añadido y es que se produce una cierta exclusión que puede acabar produciendo un aislamiento real y esta virtualización también lleva al surgimiento de nuevas formas de criminalidad en general se puede decir que la 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 y la virtualización tiene un significado ambivalente un significado doble a la hora de conformar la identidad y las características propias del nivel de vida de los seres humanos por ejemplo hay un factor de homogeneización y hay algunos factores de diferenciación vivimos en lugares como decía Castells y como dice Welch que se producen globalmente pero que al mismo tiempo desarrollan condiciones locales diferenciadas Welch decía que la diferenciación tiene un carácter superficial y aparente estas dos tendencias ambos pensadores tienen tendencias opuestas y estas dos tendencias se se expresan en determinadas ciudades por lo tanto no está claro si la profundización de la virtualización nos lleva a comunidades más estables y seguras o al contrario nos lleva a una sociedad que ya no es sociedad no sabemos si el enfoque positivo o el enfoque optimista es más claro o es el enfoque pesimista el que se ve mejor en los ejemplos no sabemos si realmente esta virtualización produce ciudades más estables o comunidades más estables o sociedades más superficiales y desarraigadas como conclusión vemos que el internet y los nuevos medios de comunicación producen cambios en los comportamientos y en la forma de ver el mundo de las poblaciones que internet prolonga pero no sustituye la vida y que el papel de la virtualización o de estos nuevos medios de comunicación está relacionado hoy en día con con la velocidad y con la amplitud de los cambios que están teniendo lugar la velocidad a la que llega el futuro o la que se produce el futuro y el tiempo de permanencia de este futuro en el presente hay otro aspecto otro campo en el que aparecen también riesgos o amenazas y que es muy importante y que es del que se habla con frecuencia que es el riesgo que supone la virtualización en cuanto a la manipulación la posibilidad de llegar a una guerra cibernética esto no solo afecta a la ciudad sino que afecta a todos los entornos que acaban que se están virtualizando y en diferente manera y grado y por supuesto tiene también implicaciones positivas y negativas la virtualización de muchas funciones y de muchos entornos de la ciudad ofrece nuevas posibilidades pero al mismo tiempo también ofrece nuevas posibilidades al terrorismo por ejemplo este es otro tema importante el tema de los aspectos de seguridad y en general las personas que están desenganchadas de esta red por así decirlo también corren el riesgo de no poder comunicarse y de quedarse casi aislados muchos de estos problemas que les he planteado aquí no afectan solo a la ciudad sino que afectan también a todos los demás ámbitos de la cultura y la sociedad actuales que están afectados por procesos de virtualización muchas gracias por su atención Muchísimas gracias Angie hay preguntas señor Ertman y después Nicanor Muchísimas gracias señor Kipas por sus explicaciones sobre la tecnolización de la ciudad usted ha dicho que de esta manera las características de una ciudad ya no son tan determinantes no sé para mí la desigualdad social se ha convertido en una cuestión de la diferencia entre la ciudad y el ámbito rural yo estuve hablando de las ciudades inteligentes y ya les he dicho que deberíamos hablar no tanto las ciudades inteligentes sino de las ciudades de las regiones inteligentes mi pregunta es cómo ve esa diferencia entre el ámbito urbano y rural y cómo ve también ese aumento de la desigualdad por el aumento de la tecnología y el uso de tecnología en el ámbito rural y urbano si por supuesto esas diferencias seguirán existiendo pero como la tecnología se puede utilizar en el ámbito rural también ya no hay tanta diferencia entre la ciudad y el campo por ejemplo acceso a los servicios por supuesto que no se no abarcan todos los servicios pero normalmente también en el ámbito rural se tiene acceso a los servicios por supuesto la cuestión del acceso es muy importante tenemos esa brecha digital también en Alemania o sea que no todas las regiones están conectadas y por lo tanto existe esta brecha usted habló de las de la diferencia entre las generaciones de los jóvenes y de los mayores ahí entra en juego el factor del acceso muchas gracias Nicanor muchísimas gracias por su presentación me ha gustado mucho pero tengo una pequeña pregunta en la transparencia número nueve usted ha mostrado lo que no debería ser una ciudad y después habló de una mezcla entre los conceptos por la tecnología todo se transmite a través de la tecnología tenemos muchos equipos muchas aplicaciones etcétera yo por ejemplo estoy hablando por el micro ahora todo se ha convertido en tecnología cuál es su punto de vista se podría preguntar de otra manera qué no es tecnología yo creo que todos los ámbitos están relacionados con la tecnología yo estoy hablando de tecnología en un sentido muy amplio y me refiero a la cultura actual las relaciones interpersonales y todo eso también va se caracteriza o se determina a través de la tecnología no al cien por cien es difícil de medir pero yo creo que esa dependencia de la tecnología es muy fuerte tengo tres peticiones de palabra usted por favor que sean breves urquíri salabarría doctora por la opv especialista en patrimonio y material me ha llamado un poco la atención cuando ha comentado que hoy en día el espacio rural bueno trabajo bastante el espacio rural y el urbano en euskalarría se da la coyuntura de que somos un 92% de ciudadanía urbana pero con un 85% de poblaciones clasificadas como pueblos de montaña es muy difícil el acceso de las tecnologías a los pueblos el gobierno vasco ha hecho una gran inversión para que esto no suceda pero la verdadera comunicación es física no pueden acceder a los servicios porque desde las casas aquí hay mucha dispersión de lo que llamamos los caseríos va a ser río la pregunta es que no era anotar que no por tener un ordenador en casa estamos conectados ni tenemos servicios y luego otra de las anotaciones sería se habla mucho de escalas de relaciones humanas pero si estaríamos dispuestos a vivir en poblaciones donde el alcalde el centro de poder sea cercano y conozca humanamente a los que habitan no se está hablando de presupuestos aquí la expansión física es difícil pero la tecnología permite que nos expandamos y podamos vivir en unas riberas inundables pero no se habla de presupuestos o sea estamos dispuestos realmente a bajar a la escala bueno bueno claro las diferencias entre el ámbito rural ámbito urbano y el urbano y la gente que vive en los pequeños pueblos claro los nuevos medios de comunicación por supuesto no existe igualdad ni una igualdad al cien por cien entre el ámbito urbano y rural pero vemos indicios de cambio y el desarrollo a través de la tecnología va orientado un poco a la equiparación de las condiciones en la zona rural y las zonas urbanas a lo mejor en algún momento dado ya no tiene tanta importancia esa diferencia muchas gracias muchas gracias antes tienes una pregunta una pregunta breve por favor en la charla se dijo que la ciudad era un medio de vida y un medio para satisfacer las necesidades de vida y de trabajo desde ese punto de vista sociológico la sociedad no sería un medio sino más bien una red de distintos medios de distintos círculos de personas que viven en un determinado territorio y el problema de la digitalización distintos círculos se quedan como desconectados del resto por ejemplo si alguien no es capaz de sacarse un billete de una máquina no hay nadie a quien preguntar si quiere sacarte un billete de metro por ejemplo o si alguien no es capaz de acordar una cita por internet con el ayuntamiento etcétera si no puede utilizar el ordenador o internet entonces no puede ni pedir entrar para un concierto ni concertar una cita con la administración ni nada no se podría decir que una ciudad sería el conjunto de todos los grupos que viven en un determinado territorio si gracias por esa respuesta tan breve bueno a lo mejor no se pueden sacar las entradas por internet pero se puede ir directamente a la taquilla para comprar las entradas porque no o se puede ver en la televisión la retransmisión del acto de nuevo muchísimas gracias angie por tu presentación ahora me gustaría dar la palabra a jose jose nos va a hablar nos va a hablar nos va a presentar su discurso sin ningún material va a hablar libremente yo creo bueno voy a hablar en español no me hace falta el ordenador o sea que si me lo quitan mejor así tengo vale de acuerdo gracias bueno en primer lugar agradecerles por su presencia y también quisiera un poco en primer lugar dar la enhorabuena a Nicanor Urshua el departamento de filosofía por haber organizado estas jornadas y también agradecerles por haberme permitido participar en ellas entonces como pueden ver en el programa el título de mi presentación hace referencia a una pregunta la pregunta es la siguiente ciudadanos libres o voluntarios esclavos de la red y para intentar responder a esta cuestión voy a seguir la obra de un de un autor que se llama cuyo nombre es lo diré despacito Byung Chul Han Byung Chul Han ya veis por el por el nombre evidentemente es una persona un autor cuyos orígenes son surcoreanos pero que trabaja y escribe en alemán y trabaja en Alemania Han este autor es deudor de una concepción que tiene una base nicheana y que será recogida por autores como Foucault Tellez o Derrida autores con los que Han yo creo que presenta importantes puntos de contacto Han analiza a nuestro presente prestando una particular atención a las consecuencias de la emergencia de la red digital él afirma que la sociedad en que vivimos tiene dos características fundamentales que se complementan entre sí la nuestra dice es una sociedad de la transparencia sería la primera característica es una sociedad de la transparencia y además es una sociedad digital esa es la segunda característica y esas dos características como veremos a continuación Han considera que tienen consecuencias negativas incluso nefastas para el ser humano que vive en en esta sociedad bien vamos a analizar un poco la cuestión de la sociedad de la transparencia tradicional y como la entiende Han bien es frecuente nos señala hoy en día que se considere como algo saludable positivo la transparencia sobre todo en el ámbito de la información una sociedad informativamente transparente se dice es un síntoma de buena salud democrática Han no está de acuerdo con esta apología de la transparencia porque cuando las cosas se hacen completamente transparentes él nos dice las cosas se allanan se alisan y con ello con este alisamiento con este allanamiento se suprime todo rasgo de negatividad o de diferencia y por lo tanto se favorece el que las acciones se hagan calculables operacionales perfectamente previsibles así para Han la sociedad de la transparencia se convierte en una sociedad uniformada con el consiguiente riesgo según él de poder caer en el totalitarismo la transparencia es una característica propia de la máquina o de aquello que es inerte no es o no debería ser una característica propia del ser humano el ser humano necesita una esfera propia que no sea completamente transparente es decir necesita una esfera propia que se sitúe al abrigo de la mirada del otro necesita digamos de un cierto pudor de una cierta opacidad de no mostrarse todo por completo así pues es necesario ignorar ciertas cosas para que la vida continúe siendo posible y también para que filosóficamente quizás el pensamiento no degenere y se convierta en mero cálculo ya decía Aristóteles que sin ignorancia no hay saber para poder saber algo antes hay que ignorar algo por lo tanto para Han transparencia y verdad no son términos sinónimos y más bien para él esta hiperinformatización perdón hiperinformación e hipercomunicación son síntomas de una falta de verdad y con ellas se se elimina cualquier distancia y se elimina también toda posibilidad de cercanía y él nos habla del juego de la seducción en la medida en que se elimina o se aniquila el juego de la seducción el exceso de exposición el exceso de transparencia significa el final del eros y por lo tanto la posible caída en la pornografía directamente bien también la hipercomunicación lleva consigo consigo un exceso y una aceleración es decir la hipercomunicación transparente recurre a la adición de elementos y esta adición de elementos hace que estos puedan fácilmente ser acelerados en cambio un proceso que no es completamente transparente sino que es narrativo no puede acelerarse y por lo tanto no puede tampoco hacerse por completamente operacional y él Han distingue claramente entre cálculo y pensamiento para él el cálculo es transparente mientras que el pensamiento no es transparente para sí mismo quiere decir el pensamiento no sigue caminos completamente previsibles sino que el pensamiento si de verdad lo es se entrega a lo abierto a lo desconocido a lo desconocido el pensamiento se entrega o se abre a lo que no se puede prever ni calcular por completo en cambio digamos un procesador sea este humano una máquina el procesador no narra nada solamente hace cálculos cuenta uno, dos, tres, etc. etc. entonces para él en la sociedad de la transparencia o la sociedad de la información no hay lo que él denomina tensión metafísica es decir no hay ninguna aspiración a la verdad digamos en un sentido etimológico en una sociedad de la transparencia no hay filosofía en esta medida según Han la masa de información no genera ninguna verdad sino simplemente lo que genera es una anestesiante y una paradójica sensación de vacu a plenitud creemos que estamos llenos pero no sabemos muy bien de qué en cualquier caso no de verdad bien otro paso adelante les voy a hablar bueno porque Han lo hace del panóptico es conocida esta estructura de control carcelario que ideó Bentham y también es famosa el análisis crítico que hizo Foucault bien un autor francés también en los años 70 80 Baudrillard anunció el final del panóptico pues bien Han corrige a Baudrillard afirmando que el panóptico no ha acabado sino que nos encontramos en el comienzo de una modalidad de panóptico completamente nueva será sería una una concepción de panóptico completamente nueva no perspectivista donde desaparece por completo la distinción entre centro y periferia que es lo característico del panóptico del panóptico de Bentham y esta este panóptico completamente nuevo es o sería el panóptico digital es decir el panóptico de Bentham el panóptico anterior pertenece a un a una sociedad disciplinaria por emplear los términos que utiliza Foucault una sociedad disciplinaria en la que una técnica refinada despierta la ilusión de una vigilancia permanente el que está preso cree que está vigilado constantemente aunque no lo esté bien la técnica digamos favorece esta sensación de creer que uno está vigilado permanentemente en cambio los habitantes del panóptico digital le cito se creen que están en la libertad que están en libertad se creen que están en libertad entonces a diferencia de los habitantes de los moradores del panóptico de venta los habitantes del panóptico digital no están aislados en celdas como ocurría en el panóptico de venta sino que y es un poco lo que decía antes el profesor Kiepas se conectan y se comunican constantemente entre sí ahora le cito lo que garantiza la transparencia no es la soledad mediante el aislamiento como ocurría en el panóptico de venta sino la hipercomunicación entonces la peculiaridad de este panóptico digital es que sus habitantes colaboran activamente y de buen grado a su construcción y conservación pues ellos mismos se exhiben y se exponen en el mercado panóptico sin que medie coacción externa nadie les obliga a exponerse a mostrarse transparentes entonces la sociedad de la transparencia sigue exactamente la lógica de la sociedad del rendimiento de la sociedad de la performatividad en efecto aquí el sujeto se explota a sí mismo entonces se da la paradoja de que el explotador es a su vez el explotado entonces la autoexplicación es mucho más eficaz que la explotación ajena la que nos obliga a ser explotados por algo pues dice va acompañada del sentimiento de libertad del sentimiento de libertad y esta coacción a la transparencia es sobre todo dice Han un imperativo económico es decir cuanto más transparente se muestre uno mayor eficiencia económica demostrará por ello no podemos hablar que en la sociedad de la transparencia se forme comunidad alguna simplemente dice él surgen acumulaciones conjuntos de individuos aislados o como dirá en obras sucesivas surgen enjambres enjambres entonces lo social se degrada pues solo sirve dice él para optimizar las relaciones de producción entonces hoy en día no hay según él nada fuera del gran del gran panóptico digital todo puede ser vigilado sin coacción y eso eso hace que la vigilancia no sea considerada sospechosamente como un ataque a la libertad sino que cada habitante se entrega voluntariamente a la mirada panóptica entonces esto por lo que se refería a las características de la sociedad de la transparencia vamos ahora a las características de la sociedad digital para Han el crecimiento del medio digital representa un cambio radical de paradigma en la medida en que esto va a determinar por completo nuestras percepciones nuestras sensaciones nuestro pensamiento e incluso va a determinar y va a mediatizar también nuestra convivencia entonces la revolución digital produce lo que él denomina un nuevo tipo de masa social lo que él denomina el enjambre digital como he dicho antes no hablo de masa social pero en realidad esto es decir demasiado porque según Han el enjambre digital no es ninguna masa porque simplemente está formado por individuos aislados a pesar de que en ese ámbito en ese enjambre reine la hipercomunicación para Han hoy ya no hay clases y él critica autores como Hart y Negri en su obra Imperio y para Han hoy no hay multitud sino soledad antes también el profesor Kiepas se ha referido a este aspecto y un icono de este aislamiento son los y empleo aquí una palabra japonesa que emplea Han son los hikikomoris no saben ustedes lo que son los hikikomoris pues son personas que viven al margen de la sociedad y que sin salir de sus casas están constantemente conectados gracias a los medios digitales o sea personas aisladas pero al mismo tiempo hipercomunicadas aisladas realmente pero hipercomunicadas virtualmente entonces la hipercomunicación hace que exista un continuo ruido de fondo que destruye lo que para Han es ese silencio tan necesario al espíritu y lo aditivo lo aditivo engendra precisamente ese ruido comunicativo y esto es significativo digamos si se hace un análisis quizás semántico ¿no? del mundo digital por ejemplo en el estilo literario del mundo digital la subordinación gramatical cae casi en desuso o sea se pone una frase y luego otra otra y otra si la subordinación cae en desuso eso significa que con eso se evita la formulación de silogismos y por lo tanto se cercena gravemente el razonamiento entonces Han nos señala que la cultura digital no narra sino que el hombre digital se limita a digitar es decir a contar y a calcular todo se hace numerable digitalizable numerable para poder ser transformado en el lenguaje del rendimiento y de la eficacia todo se hace calculable en términos heideggerianos Han sigue en cierto modo a Heidegger en algunos aspectos se abandona el orden terreno y se prioriza lo calculador o lo aditivo entonces eso significa que el pensamiento la razón si queremos que lleva implícito el elemento de la narración se cuenta algo el pensamiento cede el paso al cálculo es decir la categoría dominante en el mundo digital entonces en contraposición a la concepción clásica de la verdad en la verdad en griego se dice una alfa privativa es decir la verdad es desvelamiento desocultación en contraposición por tanto a la concepción clásica de la verdad la transparencia característica de la información no es narrativa sino que ha de estar abierta a cualquiera y sin esfuerzo es decir frente a la información la verdad no se amontona es decir no hay una masa de verdad en cambio si hay una masa de información una masa de información que Han distingue claramente del saber propiamente dicho entonces para él la cuantificación de lo real a la que aspira esa masa de información no representa un conocimiento o un saber propiamente dicho bien cuando navegamos en la red hacemos muchos clics y Han señala el hecho de que cada clic que se hace en la red queda registrado constantemente dejamos huellas digitales que pueden ser fácilmente rastreadas entonces eso trae consigo el hecho de que nuestras vidas pueden ser reproducidas rastreadas por completo por eso el lugar del Big Brother del que nos hablaba Orwell es ocupado por lo que Han y otros denomina los Big Data los Big Data ya vimos como los habitantes del panóptico digital no se sienten como prisioneros sino que viven la ilusión de la libertad cada uno de ellos es un vigilante en potencia que voluntariamente expone todos sus datos con la mayor transparencia posible entonces cada vigilante del panóptico digital se convierte así en un Big Brother y en esta medida los papeles del vigilante y del vigilado se intercambian constantemente eso significa que el panóptico de Bentham se extiende reticularmente a toda la sociedad hasta ocuparla por completo bien también Han se refiere al análisis Foucaultiano del biopoder y de la biopolítica entonces por resumirlo brevemente me refiero unas pequeñas palabras a Foucault según Foucault a partir del siglo XVII el poder ya no se manifiesta como ocurría en el antiguo régimen como la capacidad de imponer la muerte sino que el poder se manifiesta como biopoder biopoder es decir el viejo derecho del monarca de hacer morir o de dejar vivir ha sido sustituido por en el nuevo régimen por un poder de hacer vivir o de rechazar en la muerte entonces el biopoder representa ahora un poder de control y esto es lo interesante y la novedad para Foucault que interviene en los procesos biológicos de las poblaciones a partir del siglo XVII y fundamentalmente del siglo XVIII quizás y Foucault utiliza el término biopolítica para designar le cito lo que hace entrar a la vida cito a Foucault lo que hace entrar a la vida y a sus mecanismos en el ámbito de los cálculos explícitos y hace del complejo poder saber un agente de transformación de la vida humana y concluye dice la especie entra como elemento en sus propias estrategias políticas bien eso es lo que dice Foucault a propósito de la biopolítica y del biopoder Han digamos da un paso más que Foucault y él subraya que hoy en día se está produciendo un nuevo cambio de paradigma le cito ahora cito a Han dice el panóptico digital ya no es ninguna sociedad biopolítica disciplinaria como señalaba Foucault que es lo que ocurría en su tiempo sino una sociedad psicopolítica de la transparencia es decir se ha pasado de una sociedad biopolítica disciplinaria a una sociedad psicopolítica de la transparencia y sigo citando y en el lugar del biopoder se introduce el psicopoder el psicopoder la psicopolítica sigue con ayuda de la vigilancia digital está en condiciones de leer los pensamientos y de controlarlos de leer los pensamientos y de controlarlos dice la biopolítica no permite ninguna intervención sutil en la dimensión psíquica de los hombres en cambio el psicopoder esto que está empezando a entrar en funcionamiento el psicopoder está en condiciones de intervenir en los procesos psicológicos fin de la cita por lo tanto lo que trata Han es de dar un paso más que Foucault y trata de adecuar su análisis a este tiempo de economía neoliberal donde se impone lo digital entonces para él de la época biopolítica propia al capitalismo industrial estamos pasando a la época de la psicopolítica digital propia al capitalismo financiero el poder disciplinario propio de la época industrial era un poder normativo ahora bien la técnica utilizada por este poder disciplinario de la época industrial no alcanzaba a la psique según él no tenía acceso a sus capas más profundas entonces la biopolítica de la que nos hablaba Foucault sólo puede ocuparse de la población y de sus mecanismos relativos a la natalidad y a la mortalidad es decir a la salud a la esperanza de vida entonces la biopolítica está estrechamente vinculada con la sociedad disciplinaria pero según la biopolítica le cito es totalmente inadecuada para el régimen neoliberal que explota principalmente la psique y eso es así porque simplemente la biopolítica no logra acceder a la capa más profunda de la psique que llega hasta el nivel de lo inconsciente y eso si lo puede la psicopolítica entonces Foucault habría vinculado la biopolítica con la forma disciplinaria del capitalismo y habría asociado la biopolítica a lo biológico y a lo somático a lo corporal en cambio esa nueva forma de economía que es el neoliberalismo no se ocupa en primer lugar de lo somático sino que descubre que el ámbito de lo psíquico es también una fuerza productiva entonces la psicopolítica está pues relacionada con la nueva forma de producción del capitalismo actual que está determinada por formas de producción inmateriales e incorpóreas tales como informaciones y programas por ejemplo entonces para el neoliberalismo el cuerpo como fuerza productiva ya no es tan importante como lo era en la sociedad disciplinaria para entonces para aumentar la productividad ya no era necesario superar estas resistencias corporales cuanto más bien optimizar los procesos psíquicos entonces para Han se quedó un poco corto bien entonces bueno simplemente para para Han este sujeto del rendimiento del neoliberalismo que se pretende libre es en realidad un esclavo y además un esclavo que se explota a sí mismo de manera voluntaria entonces en esta medida y enseguida a cabo las categorías marxistas ya no sirven según Han para analizar el neoliberalismo es decir para él el capitalismo industrial no acaba no finaliza en el comunismo sino que el capitalismo industrial acaba en el neoliberalismo o capitalismo financiero simplemente cambia la forma del capitalismo pero con ello cambia también el papel del trabajador el trabajador pasa de ser mero trabajador a ser también un empresario y según Han hoy cada uno es un trabajador que se explota a sí mismo en su propia empresa cada uno es amo y esclavo en una persona también la lucha de clases se transforma en una lucha interna consigo mismo entonces y aquí acaba la cita y en esta medida la distinción clásica entre por ejemplo proletariado y burguesía ya no es tan tan clara tan nítida y otra y como consecuencia que esté fuera de lugar hablar de una dictadura del proletariado para él estamos dominados más bien por una dictadura del capital y esto complica enormemente una revolución perdón una revolución social que descanse sobre la distinción entre explotadores y explotados bien entonces bueno está la situación asfixiante y con esto a cabo en la que se encuentra el ser humano hoy y Han encuentra una solución una vía de escape que podría conducirle a salir de esa situación desesperada como es fácil de prever este camino no lo podrá encontrar en el ámbito de la calculabilidad sino que deberá buscarlo en un terreno que se le opone y él echa mano de un concepto que tiene claras raíces nichianas y que fue recuperado tal y como él sugiere por autores como Foucault, Deleuze yo creo que también por Derrida quienes dieron un impulso decisivo al legado de Nietzsche y se trata del concepto de evento acontecimiento cómo se puede definir o caracterizar el acontecimiento según estos autores Deleuze Foucault Derrida y también Han y el propio Nietzsche el acontecimiento es imprevisible repentino escapa a todo cálculo y predicción quizás en términos clásicos por decirlo en términos filosóficos clásicos el acontecimiento podría ser vinculado al concepto de devenir y lo calculable podría ser identificado o vinculado con el concepto de ser el acontecimiento es la irrupción de lo inesperado y en el plano subjetivo significa la irrupción en su seno de la diferencia no de la mismidad es decir precisamente el acontecimiento lo que hace es arrancar al sujeto de la mismidad y el acontecimiento lo que hace es que abre al sujeto las puertas para convertirse en algo que no era en algo que no tenía previsto ser es decir el acontecimiento lo que hace es que el sujeto deje de ser transparente es decir ese sujeto que acoge el acontecimiento como algo positivo se libera de la sujeción a los hechos calculados de antemano entonces puede sacudirse del sometimiento y ello es interpretado por Han como una vía de oposición a la psicopolítica neoliberal que tiende a someter por completo al sujeto y a cabo entonces el hombre podrá escapar de esa esclavitud impuesta por sí mismo si consigue transformar el peso cualitativo de sus acciones es decir si logra que en lugar de que sus acciones sean perfectamente calculables y previsibles pasen a ser acontecimientos en el pleno sentido de la palabra es decir creaciones imprevisibles que puedan contribuir a la autosuperación del ser humano gracias 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 José así que gracias a la velocidad de los ponentes tenemos tiempo para preguntas te lo digo en castellano mejor quiero decir bueno muchas gracias me ha gustado mucho la intervención la pregunta mía es si hemos pasado del biopoder al psicopoder al psicopoder que podría entenderlo creo que lo entiendo como dices tú como diríamos una capacidad del sistema de atraparnos ya no solo a la vida sino también la psique y diríamos a ello no llegó no llegaron los análisis por ejemplo de Foucault la pregunta mía ya y ahí es donde tengo dudas va entonces como podemos echar mano de Foucault para salir de algo aquello a lo que los análisis de Foucault no llegaron y entonces la segunda parte es que me da la impresión en lo que tenemos que hablar es un cambio de sistema lo cual por otro lado es bastante contradictorio cuando entendemos que el sistema neoliberal prácticamente va aprendiendo a a arrebatarnos los resquicios que tenemos que tiene el sujeto para luchar contra ese sistema sí bueno él deja claro para él que eso como que hay que dar un paso más que Foucault yo en el fondo claro si hablamos de que hay que pasar del biopoder del análisis del biopoder del análisis del psicopoder claro eso también lleva consigo en el fondo una concepción dualista porque bueno podemos hablar perfectamente de biopoder e incluir dentro del bios a la psique también entonces la psique forma parte del bios yo también lo veo muy claro en en Han y entonces bueno claro la pregunta que haces es muy interesante desde luego Han yo creo que sostiene que sí que el régimen este neoliberal del capitalismo financiero nos lleva a eso nos lleva a una sociedad de control en la que todos estaríamos controlados ahora que propone bueno pues ahí estaría la cuestión entonces tampoco lo en fin no lo deja tampoco muy claro ni pretende yo creo construir un sistema alternativo yo lo que sí creo que pretende un poco que lo que dices tú al individuo al individuo que le cree que le cree todavía un resquicio en fin de eso de creatividad quizás ¿no? de no estar completamente sometido y el problema quizás es eso ¿no? que nos pensamos que somos libres pero en realidad no lo somos tanto como creemos ¿no? entonces un poco quizás simplemente ya el ser consciente de eso ya podría contribuir a cambiar las cosas no lo sé sí Buenos días me llamo Juan Carlos soy urbanista y la cuestión que quiero plantear es la siguiente Han es un hombre muy poético en cada libro plantea una salida curiosamente de forma individual en uno dice que interesa la contemplación en otro como has dicho tú por su parte Bauman en el libro sociedad de consumo o la vida perdón vida de consumo efectivamente identifica un poco esta segunda esta segundo proceso de la modernidad como como un proceso en el que se nos exige a los individuos hacernos a nosotros mismos y siempre sometidos a una a una supuesta subjetividad como capacidad de elección y de desarrollo de nuestra personalidad sin que nunca baste lo que hemos sido ni nuestra historia ni el que ni lo que seremos ¿no? bien acaba acabo en el libro citando a alguien de los años 60 en la que pregunta si de alguna manera no estamos los hombres o las personas mejor dicho imitando a las máquinas por su grado de perfección y por su en definitiva porque son creaciones nuestras que pretendemos perfectas ¿qué relación hay? la pregunta es ¿qué relación hay entre el capital ese neoliberalismo que efectivamente nos a través de muchos medios se apodera de nuestros mentes de nuestras mentes de nuestra subjetividad ¿qué relación entre eso? entre el capital entre el dinero en definitiva y la máquina o el artefacto que nuestra sociedad industrial va creando como elemento o como vamos como robot ideal bien la pregunta se las trae entonces hombre sí evidentemente hay una hay sí pero una respuesta breve por favor sí claro evidentemente sí que lo hay quería indicar una cosa que a mí me recordaba también alguna intervención anterior claro si pensamos que digamos todo lo que tiene que ver con la técnica es algo digamos malvado yo creo que estamos equivocados ha dicho antes el profesor Kiepas que en el fondo eso tenemos que tenerlo en cuenta también el ser humano es un ser técnico es decir la escritura no deja de ser una técnica una tecnología entonces quizás no hay que demonizar a todas las técnicas sino bueno como quizás me parece más interesante lo que has dicho a propósito de la perfección es decir el intentar imitar esa presunta perfección de las máquinas quizás el ser humano si tomara conciencia de que no es un ser perfecto y que por lo tanto no merecería digamos la pena intentar alcanzar esta especie de ideal de perfección de las máquinas quizás os iría mejor lo digo brevemente lo que dice usted por supuesto tiene muchas muchas extensiones etcétera etcétera pero bueno acabamos así sí muchas gracias jose por esta conferencia y voy a resumir brevemente volviendo a este tema al tema de estas de esta sesión quiero darle gracias a todos los participantes por la reflexión que han hecho de las redes también quiero hablar de quiero dar las gracias por lo que han aportado sobre la comunicación entre redes la retroalimentación la sostenibilidad que también es un aspecto que tenemos que tener muy en cuenta el aspecto de la confianza el aspecto de la confianza en la técnica que también ha sido introducido esta mañana y el tema de la dependencia de las relaciones de dependencia entre las personas y la tecnología y creo que todos los que estamos presentes en esta sala tenemos una gran responsabilidad a la hora de tratar datos de tratar datos en nuestra esfera privada en la esfera pública y ya que estamos en una universidad también tenemos una responsabilidad enorme porque precisamente la forma en la que transmitimos esto a los y las estudiantes es muy importante y vamos a intentar ser sostenibles en esta forma de transmitir los datos y con estas palabras termino nuestra sesión de la mañana y les invito a ir a comer volveremos a reunirnos en esta conferencia a las 3 de la tarde muchas gracias por su atención aplausos 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 aplausos